El próximo 28 de noviembre está programado el último cartel boxístico de la promotora Pinolero Boxing. Una semana se corrió la fecha debido, por supuesto, a las implicaciones del huracán Iota que estuvo azotando nuestro país. Hablemos con Marcelo Sánchez, quien es el promotor de esta cartelera boxística, y nos comenta todos los detalles al respecto. Definitivamente no podíamos hacer nada en este momento, de acuerdo a cómo están las condiciones y lo que estamos atravesando en estos momentos, con todo lo de esta y ahora Iota, y de repente se nos viene campa, porque no sabemos si al fin de cuentas va a pegar por estos lados nuevamente. Entonces lo que hicimos fue mover la cartelera una semana más para el 28 de noviembre, ya le avisamos a los muchachos para que todo el mundo esté listo, inclusive algunos de ellos con toda esta lluvia no pueden entrenar, no pueden ir, entonces eso imposibilita también que estén en buenas condiciones para poder dar un buen espectáculo y llegar en un óptimo estado para combatir. Entonces consideramos apropiado moverla, para que ellos tengan más tiempo para prepararse, y eso es lo que estamos haciendo. Estelar, Lainez con Hermógenes Castillo, una pelea que nos propuso Rosendo, con el lado de Hermógenes, nosotros dijimos que sí, va la pelea, después va la semestelar, que va a ser el boxeo femenino, entre Maciel y Amilet Vallejo, es una pelea interesante, es una buena pelea la de las muchachas, la de las mujeres, y hay que también apoyar también al boxeo femenino, y nosotros hemos sido siempre pioneros también desde hace muchos años en apoyar el boxeo femenino. También tenemos de regreso al guatemalteco Alex Miller, también que viene de vuelta para pelear el 28, también tenemos a Milton Rivas, este muchacho que se está deserrando muy bien, tenemos al prospecto Israel López, o sea, tenemos una buena gama de Kevin también, que viene también Kevin Ríos y también el muchacho de Somoto, prospectos buenos, nuevos, que están despuntando bien, gracias a Dios, y hay que apoyarlos, hay que incentivarlos, y darles peleas para que se desarrollen lo más rápido posible. Siempre se mantiene todas las medidas también en cuanto a la prevención del COVID-19, que eso ha sido parte importante también de Pinalero Boxing. Si nosotros no hacemos ningún cambio, vamos a mantener siempre la puerta cerrada, no hay público, la transmisión en vivo por la página de Pinalero Boxing, y vamos a restringir todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos venido haciendo desde que empezamos a hacer nuevamente veladas en Nicaragua. O sea, nuestro protocolo sigue intacto. La última, por recomendación de la Comisión de Boxeo Profesional, ya se empezó a usar la mascarilla, pero la careta, como decimos nosotros, de los entrenadores en las esquinas a la hora que están dando las instrucciones y viendo a sus muchachos. Eso también lo hicimos, y fue una excelente idea de parte de la Comisión de Boxeo, y nosotros la implementamos. Y vamos a ver si hay alguna otra cosa, nosotros no tenemos ningún problema, siempre y cuando sea para guardar la seguridad de todos los que estamos, por supuesto que lo seguiremos haciendo. Marcelo, el 2021, esperando por supuesto todos los nicaragüenses de que sea mejor, también pone un reto importante para Pinalero, y es quizás buscar ya una pelea de título mundial para Leymann Benavides, actual campeón gol, 105 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Sí, ese es el objetivo para el 2021, que tanto Leymann como Popeye, Popeye es número 5 del mundo, y Leymann Benavides el campeón gol de la EMB, al lado de los campeones mundiales, está. Entonces, pues ahí se supone que debe tener su oportunidad el hombre en el 2021, y primero Dios que así sea, hemos platicado, inclusive con el que va a ser ahorita el título por el campeonato regular, ya platicamos con él, y estamos a la espera del resultado de la pelea que tienen en la primera semana de diciembre ya, para que después ya, se supone que vamos nosotros, pues primero Dios, y Leymann ya tenga su oportunidad en el 2021.